¡Hola, hola gente! Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo más hoy de World of Tanks Y aquí estamos en el mapa Molinovka, acompañados del señor Almaxanatus y del señor Coliseo El señor Almaxanatus va con su M4 Sherman, carro medioamericano de Tier 5 Y el señor Coliseo con su Wolverine, con su cazacarros americano de Tier 5 Nosotros vamos con el Su-85, estamos empezando a subir la rama soviética Y estamos en, pues ahora actualmente en el Su-85 Esta es la última batalla que jugué con el cañón de 122 milímetros Ahí lo llevamos equipado con ese pedazo de trasto Es algo que me gusta mucho de los soviéticos Ellos ya cuando sacaron en la guerra, los alemanes sacaban algo, pues ellos más Jugaban al Tumas Y aquí, bueno, pues llevamos este cañón de 122 milímetros Es algo que me gusta mucho jugar los soviéticos Aunque no son siempre los cañones más ideales Pero son unos cañones muy troll Que se pueden utilizar muy bien Si sabes usarlos, ¿vale? Es muy similar a lo que hacemos nosotros con el Sherman Bueno, de mano venimos a la zona izquierda Nunca vengo a cubrir la zona izquierda Pero como mis compañeros comentaban de que se vendrían para este lado Pues oye, pues mira El problema de este cañón, obviamente Primero, que para disparar en movimiento es muy complicado Por la lentitud de la bala Y que cuando apuntas hacia adelante No estás apuntando a un carro fijo Ahí aparece uno Y saludos de Donostia Es lo que tiene el cañón de 122 milímetros Aquí lo tenéis Penetración solo 61, pero 450 de daño Es decir, saludos de Donostia Pues nada, lo que os estaba diciendo El problema de disparar con este tipo de munición Es que tiene una parábola muy alta Y una velocidad muy lenta Y cuando apuntas hacia, adelantándote a un objetivo Calcula la trayectoria Como que estás hacia donde estás apuntando Lo que significa que todavía hace más parábola Y tarda más la bala Y es muy difícil que impactéis a alguien en movimiento Salvo que estéis a muy corta distancia Bueno Me vine para aquí Y yo, bueno, pues a ver si podemos subir por aquí No puedo Venga, hombre, que tienes que poder subir Venga, colócate ahí No tenemos bombilla, obviamente Si nos detentan, pues aquí estamos a expensas de palmar Solo hay una artillería por equipo Y mirad Entre pitos y flautas Ya hemos perdido tres scouts Y nuestro equipo No fue nada absolutamente Por la línea de nueve y de cero Yo se lo comento a los compañeros Bueno, de hecho estábamos hablando los tres Y dicen, bueno, tarde o temprano Nos van a entrar por ahí Y bueno, pues entonces Nos tenemos que quedar O se avanza por este lado O estamos prácticamente Estábamos vendidos Estábamos muertos Así que el señor Alma Xanatus dice Decía hacerse un Leroy Jenkins Decía tirarse hacia adelante Yo estaba aquí un poquito despistado Seguimos sin poder mostrar las siluetas En el modo francotirador Y ahí fallamos Probablemente este pesado no se haya detectado Yo contaba con ello Pero mirad Gira la torreta Para apuntar a nuestro compañero Y yo digo, espera, 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 espera ¡Bum! Saludos de Donostia Otro que se llevó Y nada El problema es que nuestro compañero Pues quedó bastante tocado Estaba en la parte superior Y desde ahí le tenía en tiro Todo lo que está campeando En la base del equipo contrario Exactamente como hacemos nosotros Y bueno Nosotros nos hemos echado Un poquito para abajo Y digo yo Bueno, yo desde aquí Te cubro muy malamente Ya veis Mirad como levanta Como explota La verdad que son unas hostias muy gordas Pero, mirad En nuestra base Nos ha entrado un Panzer Ese nos ha estado pintando Fijo Pero fijo, fijo A todos los que estábamos por aquí Sobre todo a los que habíamos disparado Recuerdo que nosotros Al llevar un cañón de 122 milímetros O sea, nos detetan Fijo Fijo Eso es como poner A repicar las campanas En un pueblo Y yo digo que Bueno, pues me voy a cubrir La línea roja Porque me extraña Que haya bajado él solo Bueno, aparte del DW2 Que es el que tenemos a la izquierda Y tiene que haber venido Algo más fijo Están sonando por aquí Mucha bala explosiva Es muy diferente El impacto de una explosiva En el terreno A una normal Y bueno Pues por ahí aparece Un BT7 artillería En movimiento Pues lo que os decía Mirad Se quedó A medio camino Mirad la humareda Que levantamos Muy espectacular Pero no podemos hacer nada Yo aquí me cubro Con el molino Pensando en protegerme De la artillería Pero yo sé Que estoy expuesto O sea, yo sé Que este En cuanto yo le pegue Si no me detectó Lo anterior Me va a reventar El... A Coliseo Al Wolverine Se lo cargan De la que intenta llegar El BT7 lo detectó Y un T67 Se lo ha cargado Así que bueno Obviamente Voy a parar un segundito aquí Lo más normal Es que el equipo contrario Tenga unidades Aquí ¿Vale? Y haya alguno Por aquí También puede que se hayan quedado Por este lado ¿Eh? Y aparte de los que hayan venido Por aquí Que estén avanzando Pero bueno Por donde ha muerto Nuestro compañero El tiro Tiene que haber venido De este lado Así que bueno Pues yo más o menos Me protejo Con el molino Y espero lo que me venga De frente No es que tengamos Buen blindaje Porque no lo tenemos Pero De un elemento Como este Libramos seguro Ahí nos ha detectado Nosotros vamos a asegurar Un poquito el tiro Y ¡Bum! Mirad ya veis En los tira explosiva Y no nos hace absolutamente nada Y ahora toca protegerse Me coloco un poquito de lado Porque no tengo muy claro Donde vienen Eso ha sido una bala explosiva Ha reventado la madera Y no nos ha llegado A dar nosotros Si llegase una bala normal Nos hubiese entrado Y ahí me como Una otra explosiva Y lo que me ha caído A la izquierda También era explosiva Así que O bien me está disparando La artillería Bueno aparte del Sherman Que sabemos que no ha sido el Sherman O algo más hay ¿Vale? Algo más tiene que haber por ahí No Todavía no tengo muy claro el qué Sé que el T67 Se cargó a Coliseo Pero Ahí estallaron Tres balas explosivas Y yo en ese momento No me percataba Así que decido retirarme Hacia atrás Marcha atrás Muy pendiente de que no me detecten Por el otro lado Por el otro lado está Parece a priori controlado Pero ya veis que vamos perdiendo equipo Y yo lo que quiero es Taparme un poquito aquí Con el terreno Colocarme pegado a la línea roja Sin ofrecer el lateral Porque de frente Puedo resistir Los impactos del Sherman Pero si me pilla de lado Me deletea Así que bueno Retrocedí Hasta más o menos Calcular que ya no me detectaba Y me coloco En una posición Franca Para dispararle Listo para retroceder En caso de que nos detecte Porque la artillería No tardaría en dispararnos Y ahora Era mantener aquí La posición Por suerte veo que Por la izquierda Por el rabillo del ojo Ahí en el minimapa Un T67 Decide avanzar Y hacer de scout Y el problema que tiene Es que el T67 Incluso estando full de vida Si el Sherman lo encuentra Lo puede deletear Así que Yo Me imagino Que él se habrá percatado Él tiene bombilla Y ahí empieza A taparse Con el cadáver Del enemigo A taparse Del Sherman El problema Es que no se puede Quedar quieto Porque la artillería Enemiga Puede machacarlo El primer tiro Del Sherman Falla El tiro del T67 Falla Y yo aquí estoy esperando A ver si decide Asomar Por este lado Por la derecha Para Coger mejor tiro Al T67 Ya que se está Tapando Con el cadáver El problema Es que Ahí han llovido Dos hostias explosivas Mientras tanto Efectivamente Viene a por él Nosotros le impactamos Una A ver si recargamos A tiempo No nos dio tiempo Cayeron dos balas explosivas Donde el T67 El M4 Ya nos ha visto Y decide Recolocarse Así que Yo no me voy a quedar quieto Mucho más tiempo Mirad Eso ha sido bala explosiva Lo que ha caído ahí Así que Me fijo un segundito En los enemigos que queda Y el T67 No dispara explosiva El headset Si dispara explosiva El M4 Eso que ha sonado Ha sido otra explosiva Y esa era de artillería Así que Los tres Estaban en mi lado Los tres estaban en mi lado Y probablemente El T67 Este defendiendo La bandera Avance a por el Sherman El Sherman Me dribló por la izquierda Yo no me he parado Yo he continuado recto Sabía que me había detectado Por esto Intentaba Taparme Con El Con el montículo Si me llego a haber detenido Al girar Enredando tan lentamente A ver Quieto Buuuu A mover garaje A peor ¿Veis? La artillería estaba muy pendiente De nosotros Si yo me llego a parar Y girar en redondo El Sherman Me hubiese tenido tiro Por el flanco Y la artillería Probablemente También nos hubiese podido Disparar Así que por eso Decidí jugármela Y intentar llegar Lo más velozmente posible A taparme Con el montículo Bien Una vez evitado eso Hemos amagado Que nos vamos Hacia la izquierda Y ahora Es que solo Quedamos nosotros Y quedan El Jets El AMX Y el T67 El T67 Ya lleva 5 Así que manco no es Y nosotros Digo bueno Pues vamos a jugar Con todas las bazas A poner toda la experiencia Que tenemos jugando Antitanques Y a ver que se tercia La verdad La verdad que pintaban bastos Con que nos pintasen Estábamos muertos Así que bueno Lo dicho Amagando con que nos vamos A la izquierda Y que nos íbamos a ocultar A las casas Vamos a buscar Un sitio En el que nos exponemos Mucho el flanco Pero Nos jugamos un poquito El todo por el todo Yo cuento con que No nos esperen aquí Y ahora es cuestión De tener paciencia Ellos tienen que venir A por nosotros Lo dicho Yo lo lógico aquí Es que Fuese el T67 El que viniese a hacer De scout Y el Headse Y el AMX Digamos que le diesen support Pero También me fijo En que no están En pelotón Así que probablemente No trabajen en equipo Y ahí está El Headse Decide venir Nosotros esperamos Porque en movimiento Se arriesgan mucho el tiro No nos ha detectado Porque continúa Alejándose Y disparamos Y buen blindshot Nos lo cargamos Y le hemos dado Matalile Yo mantengo la posición Porque cuento Con que no nos ha detectado No nos ha detectado Cuando nos hemos movido Para girar Para apuntarle Así que No he contado Con que me caiga Esa artillería Me la jugué un poquito Sí Y ahora Truquitos Cambiamos de posición Pero para cubrir La misma zona Contamos con la suerte De que no nos han detectado Pero estoy seguro De que él Si ha dicho Desde donde le ha caído El tiro Y el tiro Él marcaría Que estábamos en la zona De K0 Por aquí abajo Así que nosotros Vamos a desplazarnos Unos 100 metros A la izquierda Buscamos un buen seto Y buscamos la misma posición ¿Quién vendrá? Vendrá el T67 No vendrá Se arriesgará No se pondrán de acuerdo Lo lógico es que la artillería Se quede Y el T67 venga ¿Por qué? Yo no voy a buscarlo Porque bueno El T67 Si me detecta él a mí Que tenga más alcance de división Si me detecta él a mí Me puede pegar un tiro Primero, ¿vale? Antes de que yo le vea Ese tiro ya me bajaría La mitad de los puntos de vida Que nos quedan Y luego Yo tendría que Intentar apuntarle a él Si él va en movimiento Y gira alrededor mío Lo tengo clarinete Porque si giro en redondo La artillería me puede atacar Y machacar Y si él se queda Si él es el que se mueve Para buscarme el lateral También me mataría Así que probablemente En un face to face Tengo todas las de perder Así que mi única esperanza Es esperar Esperar que ellos Se impacienten Antes que nosotros Esto es cuestión De tener mucha paciencia Y que cometan un error Y sobre todo Que no nos detecten Y aquí nos quedamos Es un poco Mis compañeros ahí Estaban diciendo No, porque bueno Puede que esté por aquí Pero yo aquí Ya estaba callado Concentrado Esperando por donde Era lo más lógico Que nos viniera El T67 Podría bajarnos Por la línea roja Bajarnos por la línea cero Pero me extraña Porque él probablemente Hubiese buscado una posición Desde la que poder Tenernos tiro Si nos hubiese detectado El Jets Y eso indica Más o menos El centro del mapa Que es por donde yo cuento Que vengan Y efectivamente Es la artillería La que avanza Así que nosotros Aquí quietos Paraos Esperamos Esperamos Fijaros A mover garaje Y nos hemos hecho El as de batalla El enemigo lleva 5 Nosotros llevamos 6 ¿Qué hacemos? Pues nada El fijo que ahora mismo Está marcando Donde está nuestra posición Donde le vino el tiro Así que hacemos El mismo truco Nos desplazamos Lo suficiente Como para buscar Una posición En la que tengamos Visión de la bandera Por si acaso Deciden entrar por ahí O visión De la posición Anterior nuestra Porque contamos Con que el T67 Venga por nosotros Pero bueno No os voy a mentir Aquí ya terminó La batalla ¿Por qué? Porque el T67 Se lo pensó Muy bien Él Supongo que jugaría A ver si yo tenía Menos paciencia Y viendo que ya quedaba Uno solo Y era un T67 Igual me lo cargaba Pero Seamos francos Que a 2 minutos 45 No me da tiempo A llegar a la bandera Ni capturarla Y ponerme a buscarlo Como un loco Causaría Lo que os he comentado Precisamente Que ellos puedan Machacarnos A nosotros No fue así Él se quedó quieto Nosotros nos quedamos quietos Quedó en tablas La batalla Y hasta aquí llegó Al final Se sumamos el daño Al jetze Hemos llegado a los 1500 Casi 1600 De daño Y Un win 8 Aunque marque 4100 Bueno fue unos 4600 Más o menos No estuvo nada mal La batalla Estaba prácticamente perdida Y conseguimos arrancar Un empate Que a veces No es malo Compañeros ¿Vale? A veces no es malo Ya habéis visto Todas las argucias Que he podido poner En práctica Para jugar Con los cazacarros Y Pues nada más Hasta aquí llegó la batalla Espero que os haya gustado Ya sabéis Por favor Dejar en comentarios Lo que queráis Darle un like Si os gusta Si os gusta el contenido Si os gusta el vídeo Y darle mis like Si no os gusta Por supuesto Y como siempre Pues un saludo A los nuevos suscriptores Un abrazo Para los de siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos Por el campo de batalla Gente Nos vemos En próximos vídeos Chao Chau